A ver, cuando uno trabaja en esto y uno es, digamos, un personaje público, la gente piensa que uno siempre está happy, happy todo el día y uno es perfecto y uno no se equivoca y no es verdad. Todos tenemos nuestros momentos y bueno, tú eres una artista muy reconocida, muy querida, pero también eres un ser humano. Absolutamente. Soy una mujer. Soy una mujer. A todo dar. A todo dar. Además, esta semana fue justamente el día, se celebró el Día Internacional de la Mujer. Karina, hemos hablado en varias ocasiones. Mañana tienes previsto realizar un nuevo concierto como parte de tu gira que te he llevado por varias partes. Estuviste en Venezuela de hecho, ¿no? Estuve en Venezuela. Hice 16 shows que se dicen rapidito, pero son muchos. Recorrí de verdad que la mayor parte del país y lo que me queda voy a seguir haciéndolo. Ahorita vuelvo una vez más en abril. Voy a repetir una ciudad, hacer una nueva y hacer y darme un regalo a mí que además lo estoy compartiendo con la gente. Yo prometí que todas esas, todos esos shows iban a tener un final feliz para toda esa gente que no tiene el mismo acceso que otras. Entonces vamos a hacer un show gratis en la Concha Acústica de Bellomonte. Sí, efectivamente es en Caracas. Me encantaría hacer la gira gratis por Venezuela, pero por ahora lo vamos a hacer en Caracas para toda esa gente que siempre me dice pero es que yo no tengo, pero es que yo no llego, es que yo no puedo. Esa gente ya va a poder. Fuiste a cuántas ciudades de... Tuviste 16 presentaciones, pero fuiste a 16 ciudades. Fui a 12 ciudades diferentes, sí. O sea, desde Maracaibo, Maracaibo, Valencia, Puerto la Cruz, San Cristóbal, se me van a olvidar porque además es muy temprano y así una gente mayor. ¿Y cómo viste el país, Karina? ¿Sin entrar en mucho o...? No, no, sí, qué peligro. Esa es la pregunta que me da terror. Yo sé, yo sé. Pero ¿cómo lo viste? Bueno, tu perspectiva desde afuera... Sí. Yo sé que hay muchas cosas ahí, además que yo sé que también tú eres muy crítica, pero quiero escucharte que viste, que observaste, que percibiste. Mira, la verdad es que yo siento que la gente está en una tregua individual, una tregua personal que se ha traducido en una cuestión como muy comunitaria. O sea, ¿qué quiero decir con esta tregua individual? Que la gente se cansó de un lado y del otro y de la política y de... Entonces, la gente está aprovechando, aprovechando esta pequeña burbuja que nadie sabe o todos saben y nadie dice de qué se trata o de qué se compone, pero hay una especie de burbuja de tregua. O sea, la gente está como Bersia, déjenme hacer, déjenme trabajar, déjenme disfrutar esto que no sé de qué se trata porque no todo el mundo sabe y no todo el mundo tiene el acceso a una información que está dividida, es confusa y ya la gente no quiere más. No quiere ni siquiera la información. Lo que quiere es vivir. Hay mucha gente que se fue producto de y mucha gente que también se quedó y que han hecho lo posible por sobrevivir, por echar para adelante, o sea, no todo el mundo que es el chupau, o sea, no todo el mundo tiene una etiqueta de algo. Hay otra gente que está ahí echándole pichón y que ve en este momento un poquito de oxígeno y eso es lo que está pasando. Asimismo, te hablo del sector empresarial, del sector privado, etcétera, asimismo la gente, la gente está yendo a los shows porque necesita. Claro. Necesita algo bonito, necesita música, necesita alegría y yo me encargo de eso. Porque al final hay que vivir, Karina, al final hay que vivir, o sea, tampoco puedes encerrarte a llorar y decir, no, o sea, tienes que vivir. Yo lo sé por mi familia que está en Venezuela. O sea, ellos intentan salir para, bueno, respirar. Así es. Lo que tú acabas de decir es la conclusión de todo. La gente tiene que vivir y ellos mismos te lo dicen. Es que tengo que vivir, es que tengo que seguir. Entonces, si abriera un restaurante, que si es o no es, que si no es, no importa, yo me voy, me como mi broma y soy feliz una horita. Punto. Ya la gente no se está. Pero que trine eso que dices, Karina, porque inmediatamente, no, cuidado, porque es que este está con no sé quién, o este está con... Entonces tú dices, bueno, pero así no se puede vivir, ¿no? Así no se puede vivir y no se está viviendo. O sea, en este momento, de verdad, la gente está aprovechando este pedacito de oxígeno y dentro de ese pedacito de oxígeno, esa burbuja de oxígeno, estoy yo, que tuve la suerte de ser una de las primeras que además, después de la pandemia, no solamente estamos hablando de una situación vallapolítica, situación país, como le llamamos todos, sino de una pandemia larguísima. O sea, la gente necesita entretenimiento, necesita ilusión, necesita además recordar todo eso que Karina como producto significa, significa esta alegría, este momento feliz, estos recuerdos maravillosos y yo tengo esa suerte, como siempre lo digo, yo tengo ese privilegio de llevar conmigo una maleta de recuerdos felices. Entonces, yo he sido muy feliz recorriendo mis lugares porque no hay un lugar en el mundo, yo puedo viajar y voy para Europa, voy para acá, voy para allá y vivo aquí hace 30 años, pero solamente hay un lugar que yo puedo decir este es mi lugar, de aquí soy yo. Por eso es que mi gira se llamó De Aquí Soy y cada lugar que visité, que además vi con mucho optimismo, yo y vi a la gente con mucho optimismo, con muchas ganas eso de vivir, con una urgencia de vivir, me emocioné mucho, fue muy emotivo el reencuentro con mi país y bueno, y eso lo sigo traduciendo también con la gente que está afuera ahorita, ¿no? Ojo, hay que tomar en cuenta el hecho de que esto que transpira Karina no implica que no haya cosas malas que están ocurriendo y que siguen ocurriendo y que nos toca a nosotros decirlas, por cierto, ¿no? Por supuesto. No le toca a ella, le toca a uno decirla. Esto no va a tapar esa situación, pero como bien comentaba Karina, es un poco de la idea de levantarle el ánimo a aquel que se sienta, sí, cansado, reprimido, ostinado. Bueno, eso, mira, ojalá yo pudiera ir a Venezuela, me encantaría ir a Venezuela. Ojalá pudiesen todos regresar y tener esa sensación, aunque sea temporal, aunque sea, no lo sabemos. Hay una incertidumbre que manejamos hace muchos años ya y la gente un poco se acostumbró a eso, ciertamente, y en ningún momento he dicho que no, que como dicen esa expresión que nos da tanta rabia un poquito, es que Venezuela se arregló, no, Venezuela no se ha arreglado, falta mucho por arreglar y esperemos, y esperemos y apostemos a que se arregle, no porque salimos y hubo un momento malo es eterno, nada es eterno, ni lo bueno ni lo malo. Hay muchos problemas y siguen habiendo muchos problemas. Yo estoy hablando de un momento, estoy hablando de una circunstancia, de una burbuja y también estoy hablando de lo que yo fui a hacer allá. Al ir a trabajar también creas una cantidad de empleos y eso también contribuye a esta cosa. En ningún momento he negado que las cosas estén algunas igual que siempre, pero hay algunas mejor que también hay que decirlo, ¿no? Entonces, yo ya no hablo desde como mucha gente me retiré, me aparté de aquello de la política porque, bueno, definitivamente no nos fue bien a ningunos. O sea, todos los que fuimos a la calle tampoco nos fue bien. Entonces, ya estamos más que confundidos estamos obstinados. Así es, así es. Queremos un poquito de esto, no importa lo que dure, es un momento feliz. Y es que definitivamente Karina es símbolo, es inevitable, Karina. Tú seguirás cantando otras canciones con lo que has publicado nuevos trabajos que son maravillosos. El de Me Amo, bueno, lo hablamos en una oportunidad, es espectacular, muestra un poco esa Karina nueva porque además te veo renovada, te renovaste incluso internamente. sé que decidiste hacer un cambio no severísimo, me parece maravilloso, Karina, porque tú eres espectacular y también, bueno, tú dices, bueno, por tu salud lo hiciste y cómo te sientes, por cierto, by the way. Mira, bueno, hoy es uno de esos días que no es bueno preguntar eso y hoy me siento pero de la chingada. pero en general me he sentido muy bien, sí, tengo muchos problemas, hace unos cinco años empecé a desarrollar una cantidad de problemas que son también un compendio de muchas cosas, de mis años difíciles, de mi edad, que ya tú sabes que uno empieza... Casi tú eres una chamba. Bueno, pero a esa era de las chamas uno empieza a tener otros desarrollos. Yo lo sé, yo lo sé, claro, claro. Y cuesta mucho más las dietas, la bajada de peso, viene la premenopausia y todas esas cosas que es inevitable, yo también soy eso y bueno, se hace mucho más difícil y yo ya venía con problemas que la rodilla, que el colesterol y dices, ay, no me cansé. Tú sabes que en Venezuela uno antes iba y se hacía un retoquito, un botox, una cosa, bueno, ahorita uno se hace la bariátrica, pues, ¿qué se va a hacer? Hay que ir con los tiempos. Me la hice, me la hice, estoy feliz, estoy feliz con... Además, bueno, cabe destacar otra de las cosas maravillosas que siempre ha sido así en todo momento es el alto profesionalismo de nuestros médicos. Qué bien. Eso de que tú llamas al médico o le mandas un mensajito y él te responde. Yo que tengo 30 años aquí, que me fui antes de ir y sigo aquí, no lo he experimentado ni una sola vez. A mí un médico no me ha escrito o me ha llamado jamás. Sí, es así, es así. Entonces uno va para allá y tú sabes, es que todos los médicos son buenos, unos mejores que otros, unos más famosos que otros, pero todos tienen una vocación que es innegable. o sea, las enfermeras, lo mismo, uno siente como el cariñito, la cosa, o sea, independientemente. Y es que este cariñito hace falta, Karina. Hace mucha falta y yo lo extraño mucho y son como de vocación porque tú ves lo mucho que sufren para conseguir esa educación y ese nivel y cómo se dedican y es otra cosa, muy otra cosa. Mira, aquí te preguntan que le des datos, entre a la cuenta de Karina, ahí ella tiene toda esa información porque yo no voy a hablar del médico, la cosa, porque eso son cosas muchas de, pero no importa, igual, cualquier cosa, datos adicionales, Karina tiene toda esa información porque yo me enteré porque me fui para su cuenta a ver qué es lo que tenía nuevo Karina y dije, bueno, con razón, está tan bonita, ¿vale? Claro, claro, yo voy para allá, yo no, tú sabes que aquí dicen que it's not over till the fat lady sings, o sea, no, no ha pasado hasta que la gorda cante, bueno, la gorda ya va a cantar, ya va a cantar. Ya la gorda no es gorda, dices tú. La gorda es gorda. Pero es que tú nunca has sido gorda, Karina, bueno, ustedes son mejores. Un poquito. No, vale, la mujer es una cosa seria. Bueno, yo te entiendo, te entiendo y bueno, perfectamente tomaste esa decisión, me parece buenísimo y ojalá, bueno, te sientas, bueno, dices que hoy no tanto, pero vamos a levantarte el ánimo. De hecho, aquí la gente está encantada con todo lo que estás diciendo, habla cosas espectaculares tú de ti, de lo que has venido haciendo, de cómo te expresas, de cómo eres tan natural, de cómo eres tan sincera. Yo también te veo, siempre te he visto así. Karina, vienes mañana con un nuevo concierto, está, va a ser aquí, en Miami, aunque sé que estuviste también en otras ciudades de Florida, ¿no? Sí, estuve en Tampa, estuve en Orlando, ya estuve en Miami una vez, pero como nos quedamos cortos, repetimos, gracias a Dios, había la fecha, es mañana, 12 de marzo, en el Le Club, ya no creo que me presenten un rato, después de ahí, nos vamos, Kiara y yo, que tenemos un proyecto que se llama Clásicas, con K, nos vamos a México, este 19 de marzo, de allá vengo para acá, digo, para Estados Unidos de nuevo, para hacer Houston, el 24, y volvemos las Clásicas para Costa Rica, otra vez, Kiara y Karina, Costa Rica, de ahí me voy para Ecuador todo el mes de mayo, y en junio me voy para Chile, Argentina, luego Madrid, y luego Barcelona, ese es por lo menos mi primer semestre que ha sido muy, bueno, muy atribulado. Menos mal que tu hijo está grande, porque si no, porque si no, o sea, diría, bueno, ya no tengo mamá. No, ay, sí, ellos saben, y además, tú sabes que siempre, para esto son las redes, para que me busquen, yo les digo siempre, muchachos, arroba Karina la voz, es fácil, ahí me ven, y se van enterando de lo que voy a hacer. Busquen, arroba Karina la voz. Ustedes búsquenme, me encontrarán, me pueden mandar mensajitos como todo el mundo. Ay, qué bien, Karina, qué bien. ¿Sabes que los muchachos abandonan, lo abandonan a uno? Por favor. Tú lo sabes que tienes bastante. Sí. Entonces, vienen con el carro, y no quieren andar con ellos, y en mi caso, soy yo la que no quiero andar con ellos. Exactamente. Ya tú te sacudiste eso. No, yo me sacudí. ¿Para dónde vas? Ay, no, 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 que arroba Karina la voz. Muy amor, me gusta esa. Ay, sí, mira, no tengo tiempo para explicarte. Yo te la voy a robar, te la voy a robar. Karina, y por supuesto, en este concierto de mañana, y en los que vienen, vas a seguir interpretando todas tus canciones, pero quiero saber de nuevos planes con respecto a temas. o sea, tienes proyectos, proyectos de nuevos temas, no sé, estás cocinándolos, estás en eso. ya grabé mi última canción que se llama No te vayas de Juan Miguel, un artista noble. Él también es artista, pero además es un gran productor y un gran compositor. Ok. Sale en los próximos dos meses, estoy esperando hacer mi video y hacer la estrategia de todo este marketing que se va a hacer y sigo grabando. Hice otra cancioncita otra vez con Judy Buendía y Fernando Solio. Estoy tratando mi EP, o sea, voy a hacer un disco más pequeño. De cuatro canciones. Sí, un poquito, sí, como ocho más bien. Pero las estoy juntando y las voy a ir sacando igual como sencillo. Pero sí, viene mucha música nueva. Espero que este año sea el gran año y quiero terminar este año con un sinfónico que voy a hacer en Venezuela que tengo muchísima ilusión. Creo que es el otro de los regalos que me voy a hacer este año y, bueno, tengo muchos planes, tengo mucha ilusión, tengo esa, tú sabes, esa carga de renovación la tengo, la siento, siento que estoy en un nuevo ciclo. Pero bueno, yo soy escorpio, yo vivo renaciendo, muriéndome, renaciendo, muriéndome. Entonces, yo siempre estoy como regenerándome. Así es. Siempre. Mira, por aquí dicen que veo aquí a una gran amiga Karim que es de las payasitas Nifunifá que también colaboraste con ellas. También colaboré con ellas, absolutamente. Hicimos un tema hace un tiempo, yo creo que fue el año pasado. Ah, ok. En pandemia lo grabamos y ellos lo sometieron al Grammy. O sea, yo estoy, trato de estar en todo lo que más puedo y lo que más me gusta también, ¿no? Porque tampoco es que me voy a meter en cualquier... Ah, no, claro. En cualquier caso. De arrocera en cualquier... Bueno, pero puedes hacer un dueto conmigo. Claro, por supuesto. Es como si lo hicieras con Bad Bunny, más o menos. No, pero es que tú sabes que yo descubrí, chico, que yo no lo odio. Yo creo que yo estoy enamorada de él. Ah, yo creo, yo creo. Yo creo que... Tú sabes cuando uno era chamo que uno decía los que se odian se quieren. Creo que me pasó con mi Bad Bunny. No te metas con Bad Bunny. No, no, me estoy metiendo con él. Nada más digo que sería chévere un dúo con él, una colaboración. Sería muy chévere. Y entonces hacemos... Claro, las escenas esas de las mujeres con las nalgas así peladas sería al revés. Yo lo podría a él en nalgas peladas y le daría taqui, taqui, taqui. Mala conducta. ¿Te imaginas ese video? Nada más, al revés. Lo pongo ahí con la cadena de perro y lo paseo así por todos lados. Sería la única forma. ¿No has tenido el chance de conocerlo, Karina? No he tenido el chance, pero te voy a decir que ahora sí me provoca mucho conocerlo. Mucho, mucho. Porque yo lo entiendo. O sea, yo... Vamos, repito lo mismo que dije en aquel momento. Yo creo que es un fenómeno. O sea, no hay... Es indiscutible. Es indiscutible. No importa a quién le gusta, a quién no, y quién lo comparte o quién lo entiende. Es indiferente. Es un gran producto y hace lo que hace y me parece genial. Lo que no me parece es que es un gran compositor. O sea, vamos a empezar por ahí. Ese es mi reclamo. Ese fue siempre mi reclamo. Fíjate que en estos días salió una diatriba bestial entre Residente y J. Vagney, que ya tiene rato en eso. Y Residente, que tampoco es un tipo al que yo amo por diferentes razones, le puedo reconocer todo lo que dice en ese video, bueno, tan recalcitrante, donde dice que realmente el punto es que hay mucha gente que es fantoche, que ni siquiera escriben sus propias canciones. Ese es mi problema. O sea, la gente que es más producto que otra cosa, donde hacen un reggaetón de siete palabras y hay veinte compositores. O sea, hasta el señor que fue a hacer el catering está metido en los compositores. Eso para mí es una falta de respeto para los compositores, que son realmente los creadores de todo lo que hacemos nosotros, los intérpretes al menos. Y otros que son autores y en eso radica siempre mi inquietud. Y qué bueno que lo dijo de la forma que lo dijo porque, bueno, también es innegable. Residente es un gran compositor de su género, pero gran compositor. A lo mejor no estamos de acuerdo con él, pero es un gran compositor, es innegable. Eso no se le puede quitar para nada. No se le puede quitar. Hablemos del concierto de mañana, Karina, pero ahí ya no cabe nadie, seguramente. Es una fulia. Sí, es un concierto. Bueno, esperemos. Esperemos que sea así. Esos conciertos, como siempre digo, son un recuento de nuestra historia, del soundtrack de nuestras vidas de una generación y ahora que ha pasado a otras generaciones porque la gente hereda la música buena. Creo que mi repertorio es maravilloso y no lo digo yo, sino que lo dice el tiempo. Y tengo la suerte, de nuevo, de que la gente lo disfrute como si fuese el primer día, como si no hubiese pasado el tiempo. eso es para mí un privilegio enorme. Cada uno de esos conciertos son un viaje en el tiempo y hacia el futuro porque también canto, por supuesto, mis últimos temas y siempre con la visión hacia adelante, ¿sabes? Nuestra historia la llevamos a cuestas, pero todos los días hacemos historia. Entonces, eso vamos llenando esas maletas y vienen nuevas maletas y viene... O sea, yo siento que no se ha terminado nada, que esto es el continuose del empezose. Muy bien, muy bien. Aquí te están preguntando acerca de que si bien que sea un invitado especial. No, estos shows son shows relativamente pequeños. Me gusta también eso porque yo hice muchos shows, bueno, multitudinarios y estos shows además me permiten interactuar con la gente, etc. Entonces, nos concentramos en mí. No hay invitados en este. Sin embargo, en ese show que voy a hacer casi a fin de año, voy a tener invitados muy especiales, internacionales. Quiero hacer algo que diga mucho Venezuela en grande como no las recordamos. Exactamente. Te preguntan, aquí dicen, mañana tienes uno en el, como decías en el club, pero hay otro el 26 de febrero? No, el 26 ya no. No, el 26 de febrero ya pasó, es que alguien comentó aquí. Sí, el 26 de febrero mañana, mañana, si tendría que volver en el tiempo, pero, pero el 24 de marzo tengo uno en Houston y así. Ya en Miami es el último que voy a hacer por lo menos este año. Igual a petición del público porque nos quedamos cortos. Yo hago muy poco Miami y no sé por qué. La verdad es que no, no tengo una razón particular. Bueno, porque estás en tu casa. Sí, es como cantar en la esquina de mi casa. Sí, es como raro porque entonces yo voy y vengo a mi casa y duermo en mi casa. Y mi hotel es como raro, pero es lindo porque yo empecé, como yo tengo tanto tiempo aquí, no tenía la costumbre de cantar aquí y tampoco tenía la cantidad de público que hay hoy en día. Entonces, los he visto llegar y ya me, sabes, como ir para el Doral, por decirte, o para estos lugares donde viven muchos venezolanos. No, yo no conocí el Doral. No tengo ni idea. No sabe qué es eso. No, no tengo ni idea. Mira, Karina. Pero no hay que hablar, el paso. Sí, 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 sí. Mira, Karina, te preguntan acerca de otras ciudades, ya tú comentabas, que vas a Houston, de otros países, aparte de Venezuela, dijiste México. Sí, voy para México con Clásicas, este 19, o sea, ya después de Miami viene Clásicas, 19 de marzo, Karina y Chiara en Ciudad de México. Luego vengo para acá, para Houston. Estamos tratando de cerrar Atlanta, si Dios quiere, pero ese no está confirmado. Y luego vamos a Costa Rica. En mayo voy para Ecuador, voy a hacer ocho shows en Ecuador. Y en junio me voy para Chile, Argentina, y luego me voy para Europa, Madrid, Barcelona, y estamos cerrando algunos más. aquí están preguntando por España. Exacto, todo está en mi muro, en mi cuenta, lo pongo casi todos los días, porque uno va a hacer un show y ese mismo día te preguntan, ¿y cuándo vas a hacer ese show? Y tú, bueno, ya fue. Ya fue. Mira, y los martes de karaoke también te piden por aquí. Bueno, los martes, bueno, una vez al mes, mientras hubo pandemia y había más tiempo, por supuesto, siempre había música y había karaoke. Ahorita los estoy haciendo como los hacía anteriormente, en vivo, con banda. Este año apenas he hecho dos, porque bueno, hago uno solo al mes con música. Es difícil coincidir. El primero lo hice mariachis, con mariachis, unos mariachis venezolanos maravillosos. El segundo lo hice de música llanera, Arpa Cuatro y Maracas, que fue fantástico. También está colgado en mi muro. Y este mes, vamos a ver, estamos pensando si hacemos boleros, que me encantan los boleros. Pero bueno, siempre en vivo, una vez al mes, siempre hago estos lives. Y el resto de los martes, a veces chateo. Este martes tuve a Daniel Alvarado. Y bueno, y así voy. Los martes que voy pudiendo. Tú sabes que como vaya viniendo, vamos viendo. No, a mí me encanta, a mí me encanta que tú estás siempre activo. Y eso es lo importante. Hay que estar siempre activo. Siempre activos. No parar nunca. Si nos dejamos llevar, como tú decías al principio, que te sentías down, es normal, uno no se siente down, a veces uno no le provoca ni abrir los ojos, pero no tiene que abrir los ojos, seguir adelante, echarle por el sol. Absolutamente. Y estar activos. Y es como el ejercicio, y es como la bicicleta. Si tú paras de darle, te caes. Y es muy fácil caerse, más difícil se hace con el tiempo levantarse. Esa es la realidad. Yo creo que igual que el resto del universo, me he caído mil veces. Y me estoy haciendo una experta en levantarme. No sé ni cómo, a veces, pero hay que hacerlo obligado incluso. Es como el ejercicio. Pero si empiezas a hacerlo, a los 10 minutos tú agarras el swing. Oye, y después te alegras que lo hiciste. Y hoy me voy a alegrar de haberme levantado, y haberme puesto mi super gorra, porque el pelo era un, ya tú sabes, la gente que hay que tantos sombreros, te encantan los sombreros. Claro, si me tapa todo, me tapa la vida. O sea, la gente cree que es un, que es un fashion statement. ¡No! Así es. Es la flojera que tengo yo de pintarme el pelo, de peinarme. Mira, Karina, te piden ya, para cerrar, cantar. Pero yo no sé, yo sé que a ustedes no les gusta cantar esta obra. Esto no es hora de para cantar. Mira, pero yo sí voy a cantar. Yo sí voy a cantar el coro de Me Quiero, que es tan bonito. Me Quiero es, lo pueden igual encontrar en YouTube. Me Quiero es una canción que se tienen que dedicar a ustedes todos los días, y decirse esto. Me Quiero, Me Quiero, Me Quiero, Me Quiero, Me Quiero, a pesar de que tú, de que tú no me quieras. Yo soy el amor, el amor de mi vida. No hace falta que tú, ni que nadie lo diga. Pasé de ser la última en tu lista, a ser primera en la mía. ¡Bravo, Karina, te amamos! Gracias. Los amo yo también. Los amo yo también. Me encanta siempre mucho conversar contigo. Gracias, me siento. Más allá del cariño que tú sabes que te tengo. Porque, bueno, porque eres así. Porque eres así, eres una persona muy especial, y me encanta tu sinceridad, tu naturalidad, y, bueno, el hecho de que seas como seas. Y eres Venezuela donde quiera que vayas. Amén. Eso me enorgullece enormemente. sí, y como tú también decías, formas parte de nuestro soundtrack, del soundtrack de nuestras vidas. me honra. Es así, es así. Me honra. Tenemos un amigo en común, muy especial, Sammy Belilte. Tenemos varios, pero uno que vive aquí al ladito, y ya lo comprometí para que nos veamos, porque nosotros nos tenemos que ver en vivo, chico, puro Instagram. Vale, la verdad que sí, no nos hemos visto hace bastante tiempo. Sí, nos tenemos que ver más en vivo. Samuel Belilte es muy amigo mío. Yo lo sé. De hecho, vive muy cerca de ti. Así es, así que veámonos, veámonos más. La gente que se quiere, y que se reconoce, tiene que verse más. Así es. Saludos a tu hermosa familia, y a tu hermosa familia, de aquí.